Y aquí tenemos a la mosquita muerta de Lambífer Centeno, cuando le pregunta que si lo conoce, a lo que ella responde, no, eso se lo pregunta una periodista después de que surgió esta reciente polémica y ella dice que no lo conoce, pero si nos remontamos hace 5 meses, por ejemplo, este video que fue estrenado el día 13 de febrero año 2024, tenemos que precisamente platicando con Gustavo Adolfo, comente algo así. Una noche en un live me empezaron a decir de oye, Marifer y este que Mr. Doctor dijo que es un youtuber y yo me metí a su Instagram y puso una captura a pantalla de hace dos años que le dije oye, eso que subiste es un meme y él dijo no, no es un meme y yo dije ah, bueno, y pero total que estaba yo en una cena y se me olvidó, ya ni me acordaba y ayer que lo sacan y yo decía no puede ser, no puede ser, no me acordaba, no me acordaba y luego dije no, claro que sí, ya, ahí lo vi en mi celular y todo Y bueno, la vieja confiable, ¿no? ¿Cuál es la vieja confiable de las mosquitos muertas? Si las que llevan a cabo esos ataques pasivo-agresivos, el decir como en este caso, Lamifer Centeno, yo creo que Adela no me supera porque sigue hablando de mí, yo creo que se enamoró de mí. Cuando la verdad es que días antes, Lamifer Centeno en una conferencia de prensa había mencionado que incluso Adela Micha le debía el SAT y que ella tenía fuentes, por eso es que Adela Micha le pone un ultimátum. Pero pues lógicamente, al igual que cuando se dio esta reciente polémica, ella no va a responder con argumentos sólidos ni válidos, sino como típica mosquita muerta. ¿Y qué es lo que hace? Dice, es que yo creo que está enamorada de mí. Aparte de que tenemos aquí la muestra de que Lamifer Centeno sí tenía conocimiento de este personaje. Marifer y este que Mr. Doctor dijo que es un youtuber y yo me metí a su Instagram. E incluso, pues aquí comenta cómo checó y cómo tuvo mensajes que intercambió con este personaje, esto mencionado el día 13 de febrero año 2024. Sin embargo, cuando hace algunos días la periodista le pregunta, después de la polémica, y que se da cuenta que pues no tiene ningún solo elemento válido con el cual pueda refutar las acusaciones que se mencionan, en las que como lo mencionamos también en otro video, si simplemente consideramos que su curso cuesta 35 mil pesos o 30 mil y que existieran mil personas, que después de esto llegaran a la conclusión de que sí fueron estafadas, estaríamos hablando que 35 mil por mil son 35 millones de pesos. ¿Creen que va a debatir algo así? Pues no, simplemente va a contestar de esta manera. Ya me voy a dormir. Ok, bye. Marifer, ¿tú conoces a Mr. Doctor? No, no se quede creando. ¿Tú conoces a Mr. Doctor? No, no se quede creando. ¿Tú conoces a Mr. Doctor? No, no se quede creando. ¿Tú conoces a Mr. Doctor? No. Va a decir, no, no lo conozco. Entonces, ¿qué opinas acerca de esto? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte, será todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.